En este video seguiremos viendo el proceso de cómo convertir nuestro sitio web en un sitio responsive y aquí tengo la página que estuvimos trabajando que era la de nosotros algo muy importante que siempre debemos asegurarnos es que todas las demás páginas del sitio no se hayan visto afectadas a modo de la diagramación o de los estilos que pueda tener entonces nosotros al parecer la página de nosotros está bien en su formato de esto vamos a ver si locales mantiene la diagramación o el diseño bueno, vemos que locales también está correcto vamos a las sopas y aquí vemos un detalle con las sopas al parecer esto se está viendo de esta forma mejor dicho, a ver, vamos a ver, vamos a inspeccionar en todo caso deberían haber tomado todo el ancho del contenedor a ver, vamos a ver aquí, vamos a ver qué está pasando así vamos a ir revisando las páginas y ver qué está pasando para poder ir solucionando los problemas a ver, veo aquí main a ver, main mide 75% ya está bien, 75% debe medir no, ya debería, es que aquí debería tomar el aspecto de la clase main full que es el width de auto pero este está siendo tachado si lo vemos aquí y está tomando el ancho del 75% a ver, mira, le quito el voy a voy a deshabilitar este width de 75% y recién ahí se ve bien cómo podemos resolver eso a ver, nos vamos a la línea al main full eso está en la línea 262 aquí podemos verlo en la hoja de estilos entonces aquí justo estoy en la línea 262 en la hoja de estilos ya, ok como el main width está este main está dentro de este media query y si este media query viene por detrás o después de esta clase main full esta está sobre escribiendo al main full en todo caso si pensamos un poco nos daríamos cuenta que el main full esto más que todo es para cuando cuando vamos a estar en desktop entonces y desktop es estaría dentro del media query ¿no? entonces agarramos esta regla la cortamos y la pegamos justo después del del main y con eso estaría arreglado el problema guardé refrescamos y ahora sí está tomando el aspecto que se desea y entonces nuevamente locales las sopas contacto todo está bien aquí y vamos a hacer clic en el logo para que nos lleve al index y todo está donde tiene que estar muy bien ahora sí se está viendo mejor ahora vamos a ver las vistas móviles vamos a ir a darle clic a inspeccionar que se despliegue aquí en la parte inferior el inspector de elementos vamos a darle clic aquí al toggle device toolbar clic para previsualizarlo hacer la previsualización en un ipad ya en un ipad se vería de esta forma no en un ipad sería así vamos a voy a hacer clic en nosotros locales las sopas las sopas está bien contacto ya las sopas a ver vamos a simular una pantalla un poquito más pequeña voy a darle clic aquí a responsive para que me deje mover esto voy a ir bajando aquí el ancho bajando el ancho bueno hasta allí yo creo que en este tamaño en vez de ser tres columnas la parte de sublist podrían ser solo dos entonces quedarían dos arriba y dos abajo o sea dos sopas aquí arriba y dos sopas abajo entonces para esto si podríamos en todo caso voy a ir a sublist estamos en la línea 358 a ver vamos al 358 acá está sublist ya podría decirle que esta regla principalmente es para que cada sopa tome un tercio de todo el ancho pero esto en todo caso debería ser dentro del mejor dicho del formato para vista desktop entonces aquí mejor coloco esto esta regla la colocaría dentro de un media query para desktop entonces aquí le daría media screen and min width 1025 abro llave aquí y cierro llave aquí para que esto esté ordenado ya ahora sí hay un error común que aquí quiero hacerte un tip hay un error común que a veces se comete cuando estamos empezando con los media queries a veces omitimos el espacio entre el and y el paréntesis y lo dejamos así esto invalida el media query así que por favor procura respetar este espacio entre el paréntesis y la palabra and internamente aquí sí podría haber espacio si quisieras aquí sí es indiferente ya si quieres lo lo colocas así si para ti es más ordenado pero este es el importante este hay que respetarlo ya entonces guardo eh ah ya antes de voy a crear otro media query voy a crear otro media query así que mejor copio esto mira aquí voy a crear otro media query y en esta media query voy a hacer voy a copiarlo tal cual solo con un pequeño cambio este media query quiero que sea eh tome acción recién a partir de un ancho mínimo de 540 540 y quiero que de 540 en todo caso hasta 1024 o sea hasta antes de que esto tome efecto quisiera que sean dos columnas entonces si quisiera que seran dos columnas en vez de poner 33.33 aquí pondría 50% y ahora ya está guardo ahora vamos a refrescar mira aquí está tomando dos columnas te das cuenta porque estamos en un ancho de 726 sigo bajando por debajo de 540 todo sería una sola ¿ves? mira y esto es así ahora ¿cuál es el detalle con la imagen? la imagen no se está adaptando correctamente al tamaño del card por decirlo así de esta área blanca voy a inspeccionar y voy a ver que tendré que hacer ya a la imagen que tiene una clase max width de 100% en todo caso debería haberle dado a estas imágenes que están dentro del del sub img haberle dado un ancho del 100% ¿no? podría haber sido así pero no lo voy a hacer en la regla que afecta al elemento img porque si no voy a darle 100% a todas las imágenes del sitio yo no quiero eso en todo caso lo que tendríamos que hacer voy a ir al sub list sub list sub img acá tengo el sub ¿verdad? era la sopa en sí lo que podría hacer aquí en todo caso a ver quiero ver un rato nuevamente quiero ver un rato nuevamente esto antes de hacer el cambio ya sub img en todo caso le podría añadir una clase a esta a este a este elemento img a esta imagen o en todo caso para no tener que lidiar con esto y hacerlo en todas las páginas donde tienen tengo eso podría hacer esta no lo que voy a hacer es añadirle una clase de todos modos para respetar la técnica entonces voy a colocar sub no sé acá le daré sub un nombre para la imagen ya voy a poner sub la foto de la de la sopa y le voy a dar aquí un width del 100% y esta clase sub foto tendría que haberle añadido tanto aquí a las fotos de mejor dicho aquí esta clase se lo hubiera tenido que haber añadido aquí no a estas imágenes entonces también se lo añado a esta imagen y también se lo añado a esta imagen ya y también lo tendría que haber hecho en la página de las sopas entonces en la página de las sopas que las tenemos aquí aquí le voy a dar la clase su foto y a lo mejor copio todo esto para pegarlo aquí y esa clase asignarle a la imagen es decir nuevamente aquí y aquí nuevamente y ya estamos a ver guardamos refrescamos y ya está todo está en su lugar voy a quitar esta vista y mira esto se está viendo así estamos en nosotros locales las sopas contacto la página de inicio el index todo está en su lugar y si redimensiono mira mira como se ve se ve así acá hay un detalle mira en el index que esto queda demasiado alto porque queda demasiado alto vamos a ver porque acá deja un vacío en esta parte mira vamos a ver que está pasando ahí voy a desanclar el inspector para ver para verlo mejor ya porque pasa esto porque el banner el banner aquí el div con la clase banner tiene un alto de 340 aquí lo ves tiene un alto de 340 si lo quito pasa esto ahí está el problema acá está el banner tiene un alto de 340 yo puedo hacer que este banner en todo caso a ver quiero ver la mejor forma de solucionar este tema podría ser que estas imágenes que es banner image tome un alto del 100% a ver déjame ver aquí quiero hacer una prueba quiero hacer una prueba un alto del 100% ah ya ahí está creo que eso funcionaría mejor le voy puedo dar a las imágenes del banner un alto del 100% entonces acá tengo el banner entonces si te das cuenta las imágenes del banner tenían la clase banner image image entonces acá le puedo dar y decirles que tengan un alto un alto del 100% quiere decir el alto de los 340 píxeles y para que no se distorsionen puedo usar una propiedad muy útil llamada object fit en la cual le doy cover y hace que la imagen más o menos abarque toda el área que se le está declarando y además no se distorsione ya entonces vamos a ver que eso esté bien a ver mira guardamos mira ya no se ve distorsionado claro que en esta parte he ocultado algunas partes que de repente pertenecen a la sopa pero ya no está distorsionada y si aumentamos mira eso está mucho mejor eso está mucho mejor o si quieres podemos bajarle el alto también a esto puedo bajarle el alto puedo bajarle el alto y de repente aquí añadirle un media query min width de 1025 pixels y recién aquí voy a hacer que el banner recién aquí voy a hacer que el banner tome el alto de 340 y más bien que por defecto tenga un alto menor de repente le doy un alto de 200 mira entonces con esto le estoy diciendo que el banner tome un alto de 200 pixels pero recién cuando tiene un un ancho mínimo de 1025 tome un alto de 340 y a la imagen la dejamos tal cual porque siempre va a tomar el 100% de su contenedor o sea en ciertos casos las imágenes van a tener un alto de 200 y en otros casos un alto de 340 pixels mira ahora vamos a ver ahí está mira se ve mucho mejor mira como se se pueda se logra ver la sopa y si sobrepasamos los 1024 o sea de 1025 para arriba va a tomar el otro alto de 340 ahora vamos a ver ups acá no está tomando todo el el ancho verdad mira no está tomando todo el ancho está quedando un hueco pero ya sabemos que eso lo podríamos arreglar dándole aquí a las imágenes un width del 100% y así tenemos que ir revisando cada página viendo que todo se vea correctamente mira refrescamos y ahora sí esto se ve mejor llegamos a 1025 y esto va a tomar la otra altura la de 340 bajamos de 1025 y va a tomar la altura de 200 píxeles y si quieres podrías añadir más media queries y ahí está acá está prácticamente terminada nuestro pero casi casi no queda nada por terminar de repente hacer un el menú de la hamburguesa podría ser para que esto esté oculto por defecto en móvil y si acá aparezca una hamburguesa y al darle clic aparezca o desaparezca el menú eso lo podemos ver en otro video pero ya está prácticamente terminada nuestra web responsive sí